hola 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 feliz sábado para todos aquí estoy en el fondo el fondo de mi patio que como pueden ver está todo pero todo lleno de hojitas secas hasta mi casa de atrás el árbol y bueno nada quería que saben que me encanta filmar afuera está fresco fresco no hace frío está bien fresco solamente estoy con mi chalequito que es un chalequito bien grueso me encantan los chalecos a mí no me gusta estar abrigada en los brazos en las manos me gusta estar bien bien cómoda por eso me encantan los chalecos bueno felizado para todos espero que se encuentren bien hoy día no fui a la iglesia me siento súper rara mi esposo fue o mar si fue tomar se llama mi esposo para los que no sabían pero yo no fui porque me resfrié en la semana de medio todos y la contagia sophie la contagia sophie y esta mañana amaneció con la garganta bien tomada no le duele la garganta y no tiene fiebre gracias a dios pero si tiene esa tos de que pica y un poquito de flema y la estamos controlando para que no se le pongan peor ya que nosotros creo que hacían como no sé creo que dos años que no se nos resfriaba sofía pero ni nada y nosotros también no somos de enfermarnos pero nunca y cuando nos enfermamos nos enfermamos los tres juntos hacemos todos juntos somos una familia muy unida nosotras pero bueno hacía muchísimo que no nos enfermamos ninguno de nosotros y bueno quisimos dejar a sofía en casa para que yo la cuide mi esposo tiene que ir porque él tiene muchas cosas para hacer en la iglesia y no queríamos andar contagiando a ninguno de los niños también ella yo quería que hiciera reposo y le estoy dando unos jugos de frutas té de manzanilla té de limón con ajo ustedes van a decir pobrecita sí pero se lo doy como en dosis de medicina y ella se lo toma así rápido y le doy un caramelo de miel un caramelo de miel como para la garganta y ella ya contenta feliz y eso hace que se le pase todo rapidísimo así que se lo recomiendo pero bueno el vídeo de hoy no va a tratar de salud ni de medicinas naturales va a tratarse de una reflexión que estuve pensando en darles la reflexión es como siempre saben trato de hacer continuidad en los temas que les comparto los sábados hoy día quiero hablarles simplemente acerca de poner a dios en primer lugar estuvimos hablando de amar a dios no es cierto amar a dios sobre dándole nuestro tiempo amar a dios obedeciendo sus mandamientos hoy día quiero hablarle de amar a dios por a través de poner poniéndolo en primer lugar no sé si lo dije bien gramáticamente a eso pero me entienden verdad este bueno yo creo que el título es bastante explicatorio así que este ha sido el vídeo más corto que compartido nos vemos en la próxima ocasión no mentira es una broma es que pero bueno poner a dios en primer lugar yo creo que también es parte de lo que hablé en el otro vídeo cuando hablaba de darle nuestros tiempos están cayendo más hojitas a veces la verdad el otro día hablaba con sophie cuando estábamos leyendo los 10 mandamientos nosotros nos repasamos con un buen librito que hizo ella yo le ayude a hacer un librito y ella lo que hizo es que los dibujo a los 10 mandamientos uno por uno y yo les explicaba qué significaba cada cosa y ya me decía poner a dios en primer lugar es el primer mandamiento para ella cuando dice amarás a dios con toda tu mente con toda tu fuerza y que no vas a tener ídolos delante de él ni nada por el estilo ella me hablaba según las historias que le hemos contado de la biblia que no hay que tener ídolos otros dioses ajenos a dios y digo sí sí es verdad le digo a eso se refiere a que se llama si amas a dios y crees en dios no vas a creer en otros dioses en otros dioses de balde como le dice la biblia que no son verdaderos y yo sé que quizás creo un poco de construir controversia este esta opinión mía pero no es una opinión mía es una creencia que yo tengo basada en la biblia de que sólo hay un solo dios yo sé que muchas personas creen en otros dioses o en otro tipo de entidades vamos a llamarlas así pero yo no creo en eso yo yo comparto lo que creo entonces por eso hablo de esto si yo creyera en otras cosas compartiría otras cosas pero estoy abierta a cualquier tipo de conversación pero no discusión ni debates solo conversación y preguntas como siempre les digo háganme sus preguntas que yo con todo gusto las respondo no me siento mal ni me ofendo pero con amor y respeto podemos hablar toda la vida si quieren bueno volvemos al tema entonces le explicaba a sofí que sí que no hay que tener otros dioses otros ídolos que sólo es dios en primer lugar pero le dije a sofí y esto va para el tema que quiero compartirles hoy a veces no tenemos otros dioses como ídolos pero tenemos otras cosas como ídolos a qué me refiero con esto me refiero a qué les doy un ejemplo bien práctico ahora mismo youtube ustedes me están viendo por un vídeo yo creo que la mayoría de las personas que vemos vídeos en youtube nos hemos encontrado en un momento en el que nos obsesionamos todo en youtube queremos esto ahí vamos a ver un vídeo en youtube seguro que te muestran cómo hacerlo o que estoy aburrida y me voy a youtube a ver algún vídeo a ver si alguien subió algún vídeo que esto hay youtube acá voy a subir un vídeo allá todo youtube llega un momento que le dedicamos mejoras a youtube o a internet cualquier cualquier network cualquier red social facebook twitter lo que sea le dedicamos más tiempo a eso que está nuestra propia familia y obviamente más tiempo le dedicamos a eso que adiós a veces nuestro celular es nuestro ídolo estamos con el celular así 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 no vemos si es de día o es de noche estamos con el celular mañana tarde y noche somos inseparables con el celular y el celular se vuelve nuestro ídolo a veces otras personas se vuelven nuestros ídolos a veces no sé el novio por ejemplo una chica que está de novia con un chico ese novio es todo para ella es su vida no puede vivir sin él no puede respirar si no respira el mismo aire llega un momento que ese novio se vuelve su ídolo todo lo que se interponga interponga entre tú y el amor hacia dios que le tenés a dios es un ídolo para mí y yo creo que la biblia lo especifica también de esa manera cuando jesús habla de este tema todo lo que se interponga entre vos y dios es un ídolo es un ídolo porque le estás dando el lugar antes de dios entonces el primer mandamiento que habla de eso de no tener ídolos delante de dios de no de amar a dios ante todas las cosas se refiere a eso estás amando a dios primero o a dios segundo o tercero o último inclusive y yo quiero que todas las reflexiones que yo les comparto a ustedes son primeramente para mí porque yo no soy perfecta ni una santa como le digo siempre y todo lo que yo le comparto son cosas que yo misma voy aprendiendo y así que les hablo de experiencia y de experiencia sobre la marcha lo que yo voy aprendiendo y sufriendo y a veces doliendo yo les hablo porque son lecciones que dios nos permite en la vida para crecer espiritualmente y no callarlo sino compartirlo para que otros también reciban esa bendición así es que mi mensaje para el día de hoy es si ustedes ese pensemos un ratito que tenemos delante de dios que tenemos entre dios y nosotros hemos puesto algo entre medio que nos está obstaculizando que nos está como interponiéndose entre la relación entre uno y dios si tenemos algo entonces llegó la hora de examinarnos examinarnos internamente tomar nuevas decisiones ubicar las prioridades como deben ir y pedirle a dios que nos ayude a la obediencia la perseverancia ponerlo en primer lugar siempre el próximo sábado le voy a hablar la continuación de este tema también que trata de pedirle a dios cuando nosotros le hablamos le oramos rezamos a dios y cuando lo hacemos porque lo hacemos y cómo lo hacemos y ese va a ser el tema para el próximo sábado así que espero que les interese y me esperen hasta el próximo sábado el tema de hoy espero les haya sido de bendición yo creo que si va a ser de bendición como siempre les digo si tienen una pregunta o una sugerencia o comentario lo que sea me lo dejan con mucho amor y respeto aquí abajito este vídeo que yo con gusto lo leo y lo respondo y bueno los dejo con una vista hermosa del sol y hasta la próxima que dios los bendiga bye